Hola chicos y chicas de prehistoric roma Bueno, acá está vuelta otra semana con otro video en el canal Y bueno, tal vez por el título pensarán que hay para ver hoy día Mientras abrimos esto, uuuh, 1917 De algunos criaturas de la semana pasada, este es incubador de la semana pasada No es de esta semana Porque creo que son los lunes por la mañana Y es el día que yo no estoy Uuuh, Scutosaurus más ADN Y este es el último Si, este es la semana pasada O sea, el otro que tengo para abrir es el otro este lunes Pero no voy a estar Mimiragaya, Mayungasaurus Carnotaurus Tupadactylus Y este cual era Oh, más Andertopelta Entonces, nivel 16 Estos detrás de cámara lo subo el nivel Y como ven, tenemos un Epicon para crear Que sería el Colasuchus Que bueno, este no Este no es el motivo del video en realidad Hay otro motivo mucho mejor que pues por el título deben saber Vamos a ver primero sus Bueno, la vida no tiene mucho, tampoco mucho ataque Que tiene un golpe astuto Purifica daño Ah, daño gradual Aumento de crítico Y aumento de ataque Reduce la probabilidad de crítico en un 100% Reduce el daño en un 50% durante dos turnos Digo un turno Y es un ataque de 480 Y es un ataque de 480 Luego tiene impacto de distracción Es inmune a reducción de daño Y bueno, esta es la razón del video La Indominus Rex Eh, después de cuánto? 32 capítulos posiblemente Logré conseguir a la Indominus Rex Y bueno, tengo para subir un... Bueno, una subida más Un busteo digamos Para ver su vida Y bueno, esta nivel 16 Es mi primer legendario Porque no tengo otros legendarios Demas de esta Tiene un golpe encarnizado Purifica vulnerable Elimina provocación Y también los escudos Es un ataque de 920 Luego tiene impacto Perfora armaduras Que es de 1380 Luego Carnage O Carnage Carnage Perforadora Que es 1840 de ataque Tiene camuflaje Que es con... Que se activa solamente con Venganza al parecer 75% de esquivar Un 67% de daño Hasta un próximo ataque Dura dos turnos Infringe el doble de daño En el próximo ataque Igual otro, ¿no? Dura un turno Ah, con la venganza Dura un turno O sea Entiendo ¿De qué te sirve Tener la venganza? Si te vas a durar un turno Es inmune al aturrimiento Y al... Esto Al intercambio Resistente En un 50% Al desgarro Y al daño Reducido Y al vulnerable Es inmune al daño gradual Y inmune a la reducción De velocidad Ah, y los lunes Son el jefe de asal Vaya, el día lunes Es el día que no estoy Eh... Ahora, ¿por quién la cambio? El erlicogama A ver, tengo nomás Un feroz Dos... Tres feroces Un comodín Dos astutos No, tres astutos No, tres astutos Y un resistente Creo que... A ver, quiero que estos dos indominuses Estén acá juntos Porque ambos me sirven Creo que voy a quitar a la antorotopelta No sé si sea buena idea Es que el argentérix Me sirve un montón Argentérix Porque creo que con el argentérix Me tumbé a un indominus rex Nivel 17 Si no me equivoco Y estando a nivel 3 incluso A ver, voy a reformar mis dardos Y creo que también tengo otro Donde recoger Que se haga acá Perder 15 minutos Tengo un montón de equivadores Que recoger Y solo porque He peleado antes de salir A ver Tilakoleo Aunque ya no me sirve el tilakoleo Demo otro Que el tilakoleo Ya tengo el tilakotator A nivel 15 No posible más Y al subkotator Estoy posible a nivel 15 Así que No falta Voy a gastarme billetes en este Para tener libres los slots Y más tarde Llenarlos Si, denme eso Denme Spinosaurus Bueno, esto es de ¿De cuánto? 12 horas Que eso me debes Las monedas Lo demás ADN creo que no es muy bueno Bueno, tu padactylus Y bueno Tenemos un tercer Épico Que crear Que sea el Dimodactylus Que bueno Gracias al ADN de No se me esto O cual Con cual se crea Deniari Dimorphodon Bueno, como 6.000 creo Si no me equivoco Y De tu padactylus Que bueno Tengo 258 Este momento Que creo que A ver Que golpe tiene Hola Está bastante fuerte Ya Bajarraco Cállate El calles No hace ruido Está bastante fuerte A ver Tiene golpe encarnizado De 529 Purifica vulnerable Elimina provocación Y escudos Tiene picado Picado purificante Hace daño gradual En un 0,25 Del PB máximo O de puntos de vida máximo Del objetivo Durante 2 turnos Se purifica Asimismo Cualquier Ataque negativo Que le hayan hecho Como desgarro También posiblemente Y se intercambia Automáticamente Demora a recargar 2 turnos Aunque creo que Esto no demoraría A recargar nada Ya que Cuando vuelves a poner La tienes Recargado Luego defensa corta Que es 529 de ataque Al de menos PB A uno mismo 50% de Escudos Durante 2 turnos Demora a recargar 2 turnos Y luego tiene Impacto ida Que es 722 de ataque Intercambio automático Retraso de 1 Y recarga de 1 Luego tiene Cambio en herida Daño gradual Igualmente 0,25 Que esto es cuando Tú lo intercambias Tiene Trabazón Y tiene un Contraataque De 529 Es inmune Al intercambio Así que Como un Counter Para Un resistente Está muy bien En realidad Y creo que Para un astuto No, para un astuto No, un resistente Y un feroz Pero esto No le sirve Contra un feroz Esto destroza Vamos a probar Nuestra Indominus En este lugar Junto a los nuevos Recién llegados A ver Están acá Nivelos 11 El Tupadactylus Y Digo Dimorfa Dimodactylus Hubiera sido Dimorfa Dactylus Que le queda Mucho mejor Hola Sukus Y bueno Necesito un nivel Bajo A ver Vamos A casito Más abajo Nivel de 5 ¿Quién tiene menos vida? Tú tienes 1100 Nivel 5 Tienes un montón de vida Ya Un desucus ¿Por qué quiero Un nivel bajo? Quiero que El Cosima esto Al de bajo nivel Se lo terminen bajando En otras palabras Quiero que lo Destrocen El Nundazuku Más tiene Aumento de ataque Que Alam Estamos con Niveles bajos Y esto está ejerciendo Demasiado Tiene un ataque Normal Así que voy a Atacar Aunque Bueno Mete 500 Herida de tal Parte de nuestro Contricante El Espinosaurus No tiene Prioridad ¿Verdad? No tiene Nada de prioridad Vamos a atacar Con esto De vuelta Aunque Bueno Igualmente Lo destrozo Horriblemente Y se activa La venganza Del Indominus Rex El cual Pues Diciéndomelo Claro Este De acá No me sirve Mucho Yo pensaba Que el Indominus Rex Tenía un ataque Digamos Cosima esto Que golpea A camuflados Y me refiero El Indominus Rex Normal Digo El normal El Gen 2 Tiene en el primer ataque Un golpeo Para Dinos que tienen Camuflaje Ala Me está golpeando Horrible El Espino Y en el segundo Creo que es Furia Mutua Y en el tercero Es el ataque Más fuerte Este es suficiente Si De acá es suficiente Esto te destroza Oh No Me puso Dios Me distrajo Bueno Mi Indominus Rex Lo destroza Incluso con la distracción Y Dilophosaurus Gen 2 Hubiera elegido otro lugar Porque Bueno Me los estoy destrozando Como sin nada Y esto es un Serio problema Uh Crítico Y ganamos Con la Indominus Rex Y no probamos A los otros Dinos Desgraciadamente Tenías que volverlos probados Porque este es el único De nivel bajo Que tengo cerca de mi ¿Dónde estoy? Porque las otras peleas Son de niveles altos Oh Este es de Camp Cretasus Creo Campamento Cretácico El Carnotaur Uh Este Gossaurus Y si Si Este Campamento Cretácico Digamos Un Este Bueno Ya está armado de vuelta El equipo Y esta vez Usaré primero Al Colasucus El primero Uso el Colasucus Y luego creo que Voy a meter ¿Cómo se llama? Al Dimodactilus Porque creo que Tiene un ataque De entrada Que sería Ah no No Si tiene un efecto De intercambio ¿Qué es este? No El Ah este Cuando lo intercambias Le da daño gradual Ok Primero Colasucus Que bueno Está muy bonito Digamos Contra un estego Nivel 10 Oh no Se lo va a destrozar Pobrecito Ah claro Es un resistente Son inmunes a esta cosa No Purifica Si Purifica el daño reducido Que mal Eh Voy a usar esto De acá 229 Pero va a purificarse Desgraciadamente Ah no Me quita la velocidad ¿Por cuántos turnos? Dos turnos Voy a usar este De aquí Ok Voy a usar ahora el normal Que se quita el reducción de daño Que hace Soy vulnerable Oh rayos Soy vulnerable Me acabo de dar cuenta de eso Y no vuelvo a la velocidad Normal Espero que Use de vuelta el golpe Por favor Usa el golpe de acelerante No No suelto el golpe de acelerante Qué mal Oh no Esto sí Golpeo fuerte Eh Como dije Cuando esté muy baja vida Voy a tener que usar este Dimorphodactil Ah Dimod Se llama Dimodactilus Pero bien puesto Dimorphodactilus Que les cuasta Uy Casi 500 de vida El Contrata No Es que este Para el P.U.B.P. Creo que sí me serviría Un montón Este es sangrado Y ¿Cómo se llama esto? Y el contraataque Es fuerte No puedo escapar Por el momento ¿Cuánto ejerce el Rex? Eh ¿Cuánto golpe? Me Oh Me lo destroza A ver Me destroza Sí me lo destroza Voy a ejercerle El sangrado Eh Se quitó el trabazón Se quitó el trabazón Oh No Soy más rápido Soy más rápido Puedo Eso lo sé Soy más rápido Ya le queda 500 Creen que Creo que con Esto Voy a arriesgar Con el camuflaje Muy bien Lo está esquivando Muy bien El Indominus Vamos Indominus Esquívalo Creo que con este Normal es Sí con el normal Es suficiente Ahora Voy a cambiar Al Indominus Oh Tiene un golpe Desgarrante Se quería Cambiarlo Con el Lo voy a Voy a cambiarlo Solo para que Lo vuelva a hacer El Claro Me va a golpear Me acabo de dar cuenta No Se purificó Qué mal Se purificó Y No No ejerce Ningún Contraataque Tiene Romped No No tiene Rompedefensas Voy a usar esto Me pongo el escudo Me acabo de recuerdo Que tiene El desgarro Qué mal Tonto Mal De mi parte Porque se me olvidó Que tenía El desgarro Voy a poner Alculazuku Somente para usar El último ataque Que le queda Este de aquí Y listo Le decimos El daño Y Este de acá Dice que reducen Un 50% El que tiene prioridad Pero reduce El 100 No entiendo Hicimos con lo de Camp Hicimos con lo de Campamento Cretácico Que nos dan Cositas para Bueno Crear Indominus Crear Alien Alien Scorpio Rex Ahora si Vamos a probar En serio A este Indominus Vamos a poner Acá Puro Feroces A ver Tienen curación De vida Verdad Estas cosas Se recuperan Vida Un montón Mi primera jugada Está bugueada Tiene un montón De vida Que mal Ahora va a usar El Ah Tiene un contraataque Curativo De 200 Purifica Y 2800 Oh rayos Adiós Adiós Para Zorulofus Lux Nivel 17 Con 3430 De vida Ahora viene Para su Como Ya Ya deja de crear Con tonterías Como es Para Moloch Ay Que rico Crítico Ahora lo que Seguramente va a ser Es usar La carga de vida Así que Si Lo sabía Va a recuperar vida Oh no El desgarro No alcanza El desgarro No es suficiente Que mal A ver Si intercambia No Me stunea Ya uso La prioridad Ahora tiene Escudo prioritario El No Buscar al Rex Que Bueno El rompe escudos Como sin nada Usamos este ataque De aquí No soy el escudo Prioritario Wow Bueno Mucho mejor Por mi Ya que el Rex Se lo acaba Como sin nada Y queda el Parasaurolofus Normal Que bueno Desearía usar A mi Indominus Contra ti Pero al parecer Puedo con el Rex No más No más Eh Seen que voy a usar el Indominus Porque quiero que golpee mi Indominus Que acabo de conseguir recién Aunque se va a comer No se come ningún golpe, así que creo que voy a usar la prioridad, aunque este golpea, no, no golpea incluso estando con camuflaje, así que me sirve un montón. Lo esquivo y sé que va a recuperar vida de vuelta, así que voy a usar este de aquí. Y no, no recubre vida, pero bueno. La Indominus lo destroza el valor de su locus y ganamos de vuelta con el Indominus con un ataque de 3680. Y bueno, consigo un emoticón que... A ver, el emoticón que... Ah no, este para ser locus, bueno, me sirve. Bueno chicos, esta sería la última prueba para despedir la Indominus Rex. Bueno, como ven ya peleé una. Me llevo un 10 de Spinosaurus. A ver, tú eres un ratito que ver. Uh, es Milodón, no sé si... Tal vez es Milodón para nivel 15. Tal vez recolecte de ese Dino. A ver, oh, acá son puros resistentes. Pacerallos, Raptor y Olatirax. Va a ser la última prueba que usamos en el Indominus. En nuestro equipo. Ya después le voy a poner en mi equipo de PvP. La voy a bustear con velocidad y ataque. Y bueno, la conseguí, ¿cómo se llama? Gracias a la alianza. Porque esta semana se estaba pidiendo un montón de ADN de Rex. También estaba pidiendo... ¿Cómo se llama esto? Oh, no me digas. Es más veloz que yo. Estaba pidiendo cómo se llama. Quiero ver si tiene... No tiene curación. Quiero ver si con este... No me impedía ADN de Raptor. Ay, pobre Alosaurus. Es el que más uso. Me lo están destrozando como si nada. Bueno, este... Ankylomolox. Ya tengo purificada la velocidad. Espero ser más rápido que Bumpy. No me digas. Soy más lento que Bumpy. Oh, rayos. Mil... Mil ochenta y tres. Mil ciento veintinueve. Por favor, Bumpy. No me... No, me lo acaba. Lo siento a los Aurus. Tienes golpes directos, ¿verdad? Es que si me pongo al... Indominus Rex. Muy bueno, el Indominus Rex. Como es que quiero probarla más fondo. Quiero ver lo... Catastrófica que puede ser ella. Igual como destruyó un parque entero en la película Jurassic World. Soy inmune a la reducción de velocidad. Así que no pasa nada. Lo malo es que... El golpe directo es un problema. Se le quite el escudo. No. Ah, bueno. Es suficiente con esto. Así que no... Qué bien que ataque con eso. Porque con los demás no atravesaba. Y... Adiós. Bumpy. Purificación de vulnerable. Ah, recién del cincuenta por ciento. Voy a usar con este. Antes, cuando usé... A ver, usé el camuflaje. Luego usé el último ataque. Justamente del Carrange Perforador. Me salió un crítico de seis mil novecientos. Con el camuflaje. Como se duplica. Y bueno, ahora me salió un crítico de dos mil trescientos. Y bueno. Comparado con un seis mil novecientos. Así que casi siete mil y ataque. Es enorme. Y... A ver, me toca esta incubadora de doce horas. Que son puros raros. Dudo que me toque un legendario. Bueno, más monedas. Que estoy... Necesitando. Quiero subirlo de nivel. Mis dinosaurios. Bueno. No tengo nada cerca, ¿verdad? Oh, reyos. Bueno chicos, hasta acá el video. Nos vemos la otra semana con Joshua Relive. O cualquiera de otras series que traigo al canal. Si les gusta, contenido relacionado con serios y otros seres prehistóricos. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Darle like si les gustó. Comentar qué les pareció. Y me llore bastante si compartieran. Conmigo sería hasta la próxima. Y bye. Bye.